Salmos, Capítulo 95 Cántico de alabanza y de adoración Venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguimos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque el Señor es Dios grande, el gran Rey sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos, y postrémonos, arrodillémonos, delante del Señor nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriva, como en el día de Mazab, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación, y dije, son un pueblo de corazón extraviado. No conocen mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo.